Un día como hoy, primero de octubre, pero de 1968, vaya año, y justo un día como hoy, que México tiene por primera vez en su historia una mujer presidenta, pues resulta que nace Carmen Manuela Giraldo Alejo, en la ciudad de Huacho, Perú. Allá, ella estudia y trabaja en comunicación social, sin embargo, es licenciada en educación inicial, graduada en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ella actualmente es docente de varias escuelas, pero sobre todo es investigadora de literatura infantil. Inicia su vida como poeta en el año de 1993, revelándose como una gran poetisa con gran sensibilidad. Su preocupación por el aprendizaje de los niños la ha llevado a escribir particularmente literatura infantil, entre ellas, poesías, trabalenguos, rimas, adivinanzas, que son distribuidos en folletos, plaquetas y pequeños libritos entre docentes y niños, allá en la región de Huacho, Perú. Además, su investigación es realmente un trabajo profundo, dentro de lo que significa determinar la importancia de la literatura infantil en el gusto por la lectura en la niñez más chiquita, sobre todo la literatura popular. A partir de ahí, ella escribe para los niños, pero también tiene poesía amorosa, sobre naturaleza y otros tantos temas que ha tocado esta poeta. Es, desde 2008, miembro de la Sociedad de Poetas y Narradores de la Reción de Libros. Y por eso, hoy, de Carmen Manuela Giraldo Alejo, vamos a leer... Muñeca de Trapo Mi muñeca de trapo, fiel compañera, siempre estás conmigo con tu linda cabellera. Tus ojos tan grandes me gustan mirar y darte un beso en tu linda faz. Pato y pata larga te voy a llamar y con mis amigas te voy a llevar. Los zapatos negros quedan bien en tus pies si te das la vuelta que delante te ves.